Hola, bienvenidos a su sección Buenas Maneras en las Tardes del Día. Hoy tenemos en nuestro segmento la etiqueta en un coche. Tenemos ya una pareja y vamos a explicarles cómo se pueden subir al coche, cómo se pueden bajar siempre guardando las buenas maneras. Así que acompáñenme que hoy vamos a aprender muchísimas cosas interesantes. Y para hacer la demostración hoy me acompañan Sofía y Jonay, quienes nos van a servir de modelo. Son unos chicos estupendos que realmente también quieren saber cómo son las buenas maneras. Y vamos a darles la demostración de cómo se van a subir al coche y luego cómo se van a bajar siempre acompañados, siempre en pareja. Así que chicos, a ver cómo le abrirías la puerta a Sofía. Va a meterse en el coche, primero coloca la pierna izquierda, luego la derecha y Jonay le cierra la puerta. Y ahora, para abrirla, igual, Sofía coloca la pierna derecha en el suelo, él le da la mano derecha y así procede a salir del coche. Bueno y así hemos llegado al final de nuestra sección Buenas Maneras por el día de hoy. Quiero agradecer a mis modelos, a Jonay y a Sofía que lo han hecho estupendamente. También agradecer al grupo RAN y en especial a Mercedes Benz por habernos traído este cochazo que realmente le quita el sueño a cualquiera. Y también a la gente del Hotel Botánico que nos ha prestado sus instalaciones para poder llevarles las buenas maneras a través de las tardes del día. Muchísimas gracias.